Adolfo Hitler Hitler nace el 20 de abril de 1889 en Brunel, ciudad austríaca en la frontera alemana. Su madre, Clara, quien era doméstica, mima y malcria a su frágil hijo. Bajo su influencia, entra al coro de un monasterio benedictino, y el joven Adolfo incluso llega a hablar de ordenarse monje. Su padre, funcionario aduanero, es frío y dominante. Al enterarse de que Adolfo desea estudiar arte, vocifera, un artista, jamás mientras viva. Hitler es un estudiante problemático y mediocre, pero culpa a sus maestros, a quienes describe como medio locos y tiranos absolutos. A los 16 años deserta, y celebra con una borrachera, y por 3 años hace de Olga San. Las características del sistema democrático son que todos los ciudadanos mayores de edad, sin distinción de raza, creencia o condición social, deben tener derechos políticos. Los ciudadanos deben poder elegir entre opciones políticas diversas, y no limitarse a un solo partido político. Los ciudadanos deben ser libres para votar y decidir su propia opinión. El voto de cada ciudadano tiene el mismo valor que cualquier otro voto. Las decisiones colectivas y las elecciones deben regirse por el principio de las mayorías, y no poner la máxima atención a las minorías. En los sistemas totalitarios, en cambio, hay discriminación de género y de raza. No hay pluralidad política y solo hay un solo partido político. Solo existe un partido político, por lo que no hay elecciones. Si existiese votación, el voto tendría diferente. Es una forma de Estado, una forma de lanzar los componentes de un Estado. Es territorio, población, gobierno, poder y justicia. Es un Estado no democrático, y se caracteriza al igual que el autoritarismo, que no da reconocimiento a la libertad ni a los derechos del hombre, pero sin embargo existe una gran diferencia, que es la negociación de las libertades y los derechos humanos. Desconociendo además, la CIA gobernó a la demanda de 1933 a 1945, con la llegada del poder del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajos de Adolf Hitler. El nazismo fue una forma de gobierno de edad principalmente en la Alemania nazi o la Alemania de Hitler. El nazismo, lo que buscaba principalmente, era demostrar que la raza aria era de la raza dominante, o eso era lo que quería Adolf Hitler. También Alemania, entre los años 1939 y 1945, de manera de demostrar eso, empezó a extenderse de una gran manera en el continente europeo, y también de una manera muy rápida. Alemania quería ser la potencia mundial de esa época. Los antivalores eran el racismo, ya que excluían a los judíos, el genocidio, que era porque mataban, querían matar a toda la raza judía, el antisemitismo, que era el odio a toda la cultura judía, el totalitarismo, ya que querían gobernar sin ninguna importancia de la población, no querían tomar las opiniones del pueblo y el imperialismo, ya que querían ser los que mandaran en todo el mundo. Políticas sociales Una de las políticas sociales que impuso el nazismo fueron la prohibición de los sindicatos de clase. Otra fue la división de hombres y mujeres, ya que ponían a los hombres en los trabajos como más pesados y en los más importantes, como en el ejército, en las empresas y en la policía. Ya las mujeres las ponían en trabajos como secretarias y amas de casa. Otra política de clase fueron la división racial, que era cuando excluían a los negros, a los judíos y a los que tenían discapacidades. Otra también fue la policía SS, que era la policía secreta. Alemania formaba parte de la Alianza del Eje, junto con Italia y Japón. Se apoyaban entre sí y se protegían. También los tres reconocieron la hegemonía alemana sobre el mayor territorio europeo, la hegemonía italiana sobre el Mediterráneo, y la japonesa sobre Asia del Este y el Pacífico. La democracia consiste en que el pueblo elige a sus representantes mediante votos y estos cumplen las propuestas que ellos proponen.